Música Música Mi amor es eso No, 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 no Mi amor es eso Música Buenos días, privadas Días 4 en Puerto Madrid estamos en la playa el doradillo hemos llegado a la 1 y cuarto son las 2 2 y 10 27 grados se está hermoso hay un viento pero es todo arena 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 no hay una piedra bolos allá de puerto madre ya le nosotros ayer día 3 anduvimos por leer por el otro lado costeando la otra parte mira lo que es esto esto es arena no más a ver no no es muy abuso apura 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 mira lo que es que es curioso mira donde estamos no sé yo me metí ahí estuvo como 100 metros adentro y me llegó hasta el cuello el agua hermoso verdad yo no sé qué decir bolos porque con las imágenes imágenes lo dicen todos ah no ah y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, estas son las albejas, como lo ven ahí. ¿Ven? Sí. Ahí está. Está muy bueno. Curioso. Gracias. Bueno, chau. Gracias. Gracias por la info, Rey. ¡Uh! 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 Se levanta a dormir la flaca. Se levanta a dormir la flaca. Vean lo que es. Vean lo que es. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Just a thousand miles between me and paradise Oh my, my, my There's a thousand miles between you and I Oh my, my, my Just a thousand miles between me and paradise Oh my, my, my Oh my, my, my Oh my, my, my Between me and paradise When the dark night's gone The morning's one We're gonna feel something different The good ones are too free If you just help me Every secret I listen Where are you scared to? No What's up? Here we are, here we are Here we are, here we are I can't let the . That is I can't let the . Here, on the beach I don't know if I'm wearing my . Mira la cámara y hagamos una pie ¡Ah! ¡Qué pichu! ¡Viene el chat del papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quien te dijo que te fuisteis!